Villahermosa, Tabasco, 5 de junio de 2012. Sumando votos en Jalpa de Méndez y Tenosique con Chilo Peregrino y Doritas Cherrer. El candidato a alcalde del municipio de Jalpa de Méndez Isidro Peregrino Córdoba recorrió las comunidades de Benito Juárez III sección así como el poblado Boquiapa. Ahí hizo un llamado a los simpatizantes y militantes a caminar juntos y a continuar firmes, vigilantes para que en la jornada electoral salgamos victorioso, a permanecer unidos y a tomar lo que le estén pero voten por el pan. Asimismo los lugareños lo recibieron con hospitalidad al ver de cerca a su candidato, quien ha mostrado interés en sus demandas, por lo que señalaron que cuenta con el respaldo de sus votos este primero de julio, y que no lo abandonarán luego de llevarlos a la presidencia municipal y a Josefina Vázquez Mota a la presidencia de la república. Doritas Cherrer escucha demandas y prioriza las soluciones. En este mismo caminar pero en el municipio de Tenosique, la candidata a la alcaldía Dora María Cherrer Palomeque, recorrió la comunidad de Faisán Río y Crisóforo Chiñas, casa por casa donde llevó a cada uno de los hogares su propuesta, donde sostuvo que de llegar a la presidencia solucionará las problemáticas que le ha hecho de su conocimiento, porque dijo no vengo a prometer yo vengo a priorizar. Los colonos le hicieron saber que es una mujer que trabaja por los tenosiquenses y que esperaban que ella fuera la candidata para la alcaldía. Todos coincidieron que las mujeres y hombres de Tenosique están con ella y se comprometen a darle su voto el primero de julio para que una mujer gobierne mucho mejor, porque merecen un tenosique diferente.